Quiero gobernar Puebla. Los candidatos. Paola Migoya. Claudia Rivera. Eduardo Rivera. Guillermo Deloya. Víctor Gabriel Chedrago. Con Enrique Núñez y Fernando Maldonado. Esto es Quiero gobernar Puebla. Cerramos este ciclo de conversaciones, de entrevistas con quienes aspiran a gobernar la ciudad de Puebla. La zona geográfica más importante del territorio estatal. Una de las ciudades más importantes a nivel nacional. Estamos terminando esta segunda temporada de la serie Quiero gobernar Puebla con Víctor Gabriel Chedrago. Él es candidato del partido Pacto Social de Integración. Lo hemos distraído para que se vea acá el estudio de Intolerancia y de Parabólica.mx para que nos regale unos minutos y vamos a platicar con él. Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto saludarte, Víctor. El gusto es mío. ¿Cómo vas en la campaña? Pues bien, muy a gusto. Muy a gusto recorriendo lo que hemos hecho toda la vida, recorrer, platicar con la gente, ir a juntas auxiliares, inspectorías, unidades habitacionales, colonias, mercados, tianguis. Y bueno, pues platicar con la ciudadanía cuál es la problemática. Víctor, tú hasta hace mes y medio, dos meses, militabas en el Partido Revolucionario Institucional. Así es, sí. ¿La política se hace distinta de cómo se hace en ese partido al Pacto Social de Integración? ¿Qué cambia? Yo creo que primero los partidos siento que ya perdieron la credibilidad y creo que si es una encuesta la gente no cree en los partidos. No solamente no cree, sino que los rechaza. Los rechaza. Hay un repudio, pudiéramos decir, hacia los partidos. Yo tomo la determinación, una de mis aspiraciones de toda la vida y mi sueño ha sido ser presidente municipal. Y lo intenté en tres, cuatro ocasiones, siempre bien posicionado en las encuestas. Pero no es un tema de obsesión, sino es un tema de aspiración. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y tú lo comentas, una de las ciudades más importantes del país. Vamos a cumplir en el dos mil treinta y uno quinientos años. Y bueno, pues nosotros tenemos un proyecto para que seamos, ser referencia en el dos mil treinta y uno a nivel no solo nacional, sino mundial. Considero que en los partidos nacionales, pues finalmente siempre hay esa intervención y los intereses personales de los grupos. Yo tenía dos opciones, irme por el lado independiente o tomar alguna otra opción. Se presentó la oportunidad, por el lado independiente, como tú sabes, es prácticamente imposible. Pues ahí está el caso de Margarita Zavala, por ejemplo. Y bueno, pues aquí en Puebla con Cárdenas. Margarita logró siquiera el registro, aquí ni siquiera dieron oportunidad. Y a la candidata a la presidencia municipal, que creo que son cosas que hay que ir mejorando y cambiar las leyes para que se haya esa oportunidad. Y bueno, pues hago un estudio, un diagnóstico. Tenemos un diagnóstico de la ciudad de Puebla, de la problemática de las calles, de las deficiencias que tiene el municipio. Lo presento en una revista y me invitan a participar en el Partido Pacto Social de Integración. Y la condición que pongo es que no haya ningún tipo de condiciones, sino que realmente lo que hagamos nosotros y las propuestas que hagamos sea el único interés que sea la ciudadanía. ¿Y te las aceptaron? Pues llegamos y presentamos nuestro proyecto y me dijeron adelante. Nosotros queremos conformar o estamos conformando esta candidatura como ciudadana, independiente e incluyente. ¿Quién te acompaña en la planilla, por ejemplo, de regidores? No, mira, pues tenemos un excomisariado ejidal de la parte del sur del municipio, gente ciudadana, enfermeras del seguro social, líderes del sindicato independientes. ¿Cómo se hace esta selección de estos perfiles? ¿La hiciste tú? ¿Te la propusieron? ¿Fue un consenso con este partido? Yo lo hice totalmente yo y lo que busqué finalmente no eran tener los nombres y los renombres, que luego los nombres y renombres de Alcurnia casi casi en la vida pública, pues resultan, luego ni en su casa los aceptan. Si no tratamos de hacer una mezcolanza, una mezcla, una mezcla de gente que esté dedicada a derechos humanos, una niña que es la suplente de síndico, la síndico que es Marisela Pichón, muy metido en el tema de la equidad de género, Luz María Abadillo, que es hija del exsecretario de Educación. Lo que identificamos son personas que tengan un compromiso realmente con la sociedad, que no sea un tema solo el llegar a ser regidores. Oye, Víctor, tú dices, tenía dos opciones, buscar otro partido político o la vía independiente, pero algunas personas leyeron en tu cambio de militancia o tu renuncia a la militancia en el PRI como que ya se te iba el último tren para poder ser candidato y eventualmente convertirte en presidente. Mira, considero que no es necesariamente tu último tren, pero yo creo que también es el momento, Anís, a ver, es el momento de ver qué vamos a hacer por Puebla. La realidad es que se están, hay muchas cosas que están sucediendo, que están sucediendo en Puebla que a lo mejor hace algunos años no están sucediendo. ¿A qué se están refiriendo? Pues la inseguridad que estamos viviendo, la solución a las calles, el medio ambiente que nos está atacando. Prácticamente lo que se ha venido haciendo en los últimos años es solo administrar el ayuntamiento de Puebla. No ha habido, para mi punto de vista, y no se trata de crítica, creo que tenemos que mejorar lo que está hecho y lograr hacer lo que falta por hacer. Puebla, hay colonias, si me permites entrar ya un poco en el tema, hay colonias donde tiene 60 años que no están alimentadas, o inclusive aquí en la Colonia La Paz hace 40 años que no se le da un chainazo más que a las avenidas. Pero no solo aquí en la Colonia La Paz, que es una de las colonias residenciales, a donde te vayas tenemos el mismo problema. Oye, Víctor, en caso de que seas presidente municipal, ¿cómo resolverías todos estos problemas? Porque digamos que la línea discursiva entre todos quienes aspiran a ocupar un cargo de gobierno, tienen un diagnóstico, pareciera que hay un sobre diagnóstico del problema de las cosas, pero no nos ofrecen soluciones reales, tangibles. Como lo comentábamos al principio, antes de entrar al aire, tú analizas a los candidatos a la presidencia de la república, les quitas los nombres, les quitas las voces, y todos te están ofreciendo lo mismo. Combatir la corrupción, combatir la inseguridad, generación de empleo. Lo que nosotros estamos presentando es el cómo lo vamos a hacer en la ciudad de Puebla. Cómo vamos a combatir la corrupción. No queremos combatir la corrupción, queremos evitar que haya corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Transparencia al 100. ¿Qué significa? Que todo lo que entra de dinero al ayuntamiento y todo lo que sale de dinero al ayuntamiento, esté en tiempo real en el internet. Que todos los contratos, que todas las licitaciones, todo lo que haga el ayuntamiento tiene que estar a la vista, finalmente es administración pública, privada. Entonces, eso es un tema que arman comisiones de transparencia y no sé qué tantas cosas, cumplen con las leyes y dicen, ah no, pues ya es el municipio más transparente, tal o cual. Y para pedir alguna información tienes que hacer toda una tramitología, yo creo que eso hay que eliminarlo. Y eso, y lo queremos hacer para que también sea punta de lanza, no solo en Puebla, sino en todos los municipios del país. Creo que es muy importante la transparencia, al 100. Si tú compras 100 lápices, que sepas a quién se lo compraste, a qué precio se lo compraste y a dónde van a dar. Creo que es la obligación del gobierno hacerlo. Sí, porque es el dinero de todos los ciudadanos. Oye, Víctor, ¿tú qué recuperarías o qué mantendrías de las políticas públicas de la administración en turno? ¿Hay algo que valga la pena? No, bueno, por supuesto, fíjate, en el tema del río Atoyac, están dividiendo las zonas en 10 zonas y están identificando la problemática. Mira, yo considero que hay que mejorar lo que está hecho y hacer lo que falta por hacer. Las cosas ya están, o sea, a mucha gente no le gusta la rueda de la fortuna. Ya está, ¿qué hacemos para que esto realmente convenga? Agua de Puebla, está la concesión. El quitar la concesión no es un tema menor. Lo que sí tenemos es revisar la concesión, qué falta por hacer y lógicamente exigir que las cosas se hagan. Y la gente que no recibe agua, que no la pague. ¿Esto sería como la parte que hay que cuestionar? Pues más que cuestionar, hay que revisar, hay que revisar, pero no solo agua de Puebla, hay que revisar la concesión de la basura, hay que revisar la concesión del alumbrado público, qué vamos a hacer con el rastro. O sea, son tantos temas que tenemos que analizar, revisar y a ver cómo vamos a ir mejorando. Tu discurso, Víctor, como candidato del Pacto Social de Integración, pareciera moderado, pero en política parece ser descafeinado. Es la guerra por el poder, es una disputa por el poder. Discúlpame que te contradiga. No te disculpo y contradiga, para eso estamos aquí. No, disculpe y contradiga. Una cosa es estar, la lucha por el poder, por el poder, y otra es la lucha de ideas. A mí, cuando yo escucho a una persona decir que va a meter a mil policías y otro dice que va a meter a quinientos, ¿por qué no metemos cinco mil y por qué no metemos doscientos? O sea, esto es una lucha de ideas. Yo lo que estoy proponiendo para el tema de la seguridad, de entrada la seguridad no se resuelve con policías. Estamos planteando dividir la ciudad en setenta y siete sectores. Estoy diciéndote cómo lo vamos a hacer, no nada más decirlo. Setenta y siete sectores o centros de desarrollo, porque cada uno de esos lugares tiene que ser un centro de desarrollo. A partir de ahí, son setenta y siete pacientes. Y en cada uno de los pacientes tenemos que identificar, que de alguna manera ya lo tenemos más o menos identificado, a cada uno de estos pacientes, ¿qué medicina les vamos a dar? Habrá pacientes que les des con una aspirina y esté del otro lado, a otro le das un antibiótico, pero a lo mejor a otro es quimioterapia y terapia intensiva. Entonces, no puedes tomar y decir, ¿sabes qué? Son mil o son quinientos. A ver, igual en un lugar necesitas dos patrullas que estén... O sea, se necesita focalizar la esfuerza. Claro, porque lo mismo que está pasando en La Margarita no es igual que lo que está pasando en Mosques de San Sebastián. Cada uno de estos pacientes requiere de un medicamento. Habrá lugares donde necesites dos patrullas, a lo mejor otras necesitas dos patrullas, pero aparte necesitas la policía estatal. Entiendo. En otras, la policía estatal, la policía federal, en otros lugares la policía estatal federal, y en el ejército, y en otros hasta la marina. Oye, entiendo que también es un debate de ideas. Claro, eso es una estrategia que estamos planteando. En una campaña política, un discurso como el tuño, mesurado, parece complaciente. ¿En qué sentido es complaciente? Cuando estoy diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No te parece un confronto de combatividad? Pero, a ver, yo creo que la gente también está cansada de que nada más digamos cosas a lo tonto. O sea, si no planteamos las cosas. ¿Quién dice cosas a lo tonto? Como en general. A mí no me... A ver, de entrada tú me conoces. Yo no soy gente de enfrentamientos. Vamos a hacer las cosas y yo te digo el cómo. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo no voy a estar peleando. La verdad es que es más importante lo que estamos viviendo en Puebla y cómo proponemos resolverlo. A ver si Juanito Pérez hizo o dejó de hacer. La verdad es que ni sé lo que están... De repente escucho. Y por ahí dicen que también que vamos a hacer dos mil calles. O sea, y otra persona dice que son... Por eso ni doy los nombres porque tampoco les voy a dar publicidad. Y otra dice que vamos a pavimentar todas las calles. Tú sabes que el 60% de las calles en Puebla están pavimentadas y casi el 39% no están pavimentadas. O sea, no hay pavimento. Colonia es de 20, 30... Una proporción de 60, 40. Un 60, 40. Pero de ese 60, más de la mitad están en muy mal estado. Entonces, si tú propones dos mil calles, pues a lo mejor para dentro de 35, 40 años, pues más o menos medio vas a arreglar las cosas, ¿no? Y quién sabe. Oye, Víctor... Bueno, te estoy dando mis propuestas. No, está muy bien, está muy bien. Yo te estoy diciendo cómo vamos a hacer para que esto no suceda. Oye, ¿tu apellido ayuda? Víctor Gabriel Chedragui. Seguramente, digo. Pero creo que también el trabajo que hemos venido realizando en los últimos 20 años, la experiencia que tenemos, que es lo que ponemos sobre la mesa, la trayectoria que hemos venido cumpliendo en diferentes áreas, Fer. legislativo, de gobierno, gobernabilidad, contraloría, asistencia pública, en obras. O sea, es un... toda una trayectoria, si tú quieres, de más de 20 años, donde lo vamos a poner sobre la mesa. Y esto... Puebla no es una ciudad para improvisar. Yo creo que tiene que haber mucha experiencia y el conocimiento de las cosas. Porque, bueno, pues yo desde que inicié, conozco las cosas más recóndidas. A los ambulantes conocemos muchas cosas que son parte del municipio. Estás mencionando un tema muy importante, Víctor. Desde luego, todas las propuestas que has mencionado son destacables. Pero hay factores reales de poder en la ciudad de Puebla. Hay organizaciones de ambulantes, giros negros, un conjunto de elementos que no necesariamente están, digamos, en el foco de la atención, pero que operan abajo de las calles, digamos, en el subterráneo. Son factores de poder. ¿Cómo vas a lidiar con ellos? Pues mira, primero identificar el problema, identificar los lugares. Afortunadamente conocemos a los líderes de los... por decir, en el caso de los ambulantes. Lo que... Yo no estoy a favor de quitarlos y vamos a desaparecerlos, ¿no? A ver, lo que necesitamos hacer es ordenarlos. ¿Cómo hacer para que haya un orden? Como en cualquier parte del mundo, en todos los países del mundo. Del lugar que me digas, en Europa, en Asia, donde sea, hay tianguis y hay mercados. Y eso yo creo que es parte de la cultura. Eso es lo que tenemos que impulsar. Pero hacerlo con orden. Entonces, eso es donde tenemos que enfocarnos, que no se vuelva un desorden. Donde en los mercados no haya ratas de dos y de cuatro patas. Donde no se vende el narcotráfico. ¿Cómo hacer que los mercados se conviertan en lugares turísticos? Y bueno, los esquemas los tenemos. Oye, Víctor, ¿te va a temblar la mano a la hora de aplicar la ley? No, por supuesto que no. ¿En caso de que haya que aplicarla? No, no, pues por supuesto que no. Claro que no. O sea, una cosa es que seas de alguna manera sensata. Pero aplicar la ley por aplicar la ley yo creo que tiene que haber pasos donde tú les dices a las personas a ver, en el caso de las no sé, de algún lugar que estén cometiendo irregularidades que no sean graves lógicamente. Bueno, a ver, aquí está y yo te pido que lo arregles. La primera vez le das una segunda oportunidad y la tercera vez clausura. Ya le aplicas la voladora. Como el caso por decir de las empresas que tiran el agua o los desechos a la toyaca. A ver, sabíamos que es un problema y tenemos que resolverlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos con voluntad política. Tú llegas con la empresa y le dices oye, a ver, te doy tanto tiempo. A la segunda te voy a multar. A la tercera te clausuro. O sea, si no tiene uno que estar gritando con un poquito de sensatez como dices tú, se resuelven los problemas. Oye, Víctor, están muy bien las propuestas. ¿Qué es lo que te dicen los números? ¿Tienes números, encuestas? De persona a persona yo creo que estamos muy cerca del primer lugar, de persona a persona. El partido, pues lógicamente Es un partido muy nuevo, muy joven. Tiene un partido nuevo, muy joven y es donde nosotros tenemos que tener una estrategia para que el partido sobresalga y el día de la boleta, el día de la elección, perdón, pues identifiquen el proyecto, la trayectoria con el partido y bueno, pues poder tener esa votación. Llegamos a los lugares. ¿Cuántos votos necesitarías para ganar la elección? Yo creo que sobre ciento ochenta, doscientos mil votos. ¿Es imposible? No, no, por supuesto que no, la gente está cansada, la gente está buscando opciones nuevas, aunque no lo creas, somos una opción nueva, pero sobre todo que a donde vamos y les presentamos el proyecto, es la primera vez que llega alguien realmente con un proyecto aterrizable, porque es viable, no estamos vendiendo espejitos. y te comento de las calles, digo, si me das todo el favor, íbamos nosotros, o sea, las calles están, como te comentaba, más del sesenta por ciento de las calles están prácticamente, bueno, están en el pavimento, pero más de la mitad están en muy mal estado. Iba yo por San Pablo Xochimilhuacán y bueno, pues este, en el mes de agosto, recorriendo la ciudad y pues ya sabes, unas inundaciones, unas lluvias muy fuertes, caías un hoyo, caías al otro hoyo y de repente doy la vuelta y veo la siguiente, la calle donde doy vuelta, no había, o sea, estaba el agua, pero prácticamente en el suelo y la calle perfectamente bien. Entonces dije, esta es la solución para Puebla, para resolver el problema de las calles. Entonces estamos planteando que cada uno de estos setenta y siete centros de desarrollo poner una fábrica de adoquín del ayuntamiento para que todos los días estemos fabricando adoquín y de manera conjunta con los ciudadanos ir adoquinando. Las calles que faltan por adoquinar, lógicamente revisando la, este, el drenaje, revisando el agua potable, los, las tuberías y donde haga falta, habrá, y donde estemos en muy mal estado, empezar a levantar y también empezar a adoquinar. Ahí tienes muchos beneficios, vas a generar mano de obra, vas a, a lograr que estos, estas calles duren cuarenta, cincuenta años, cualquier defecto pues lo cambias y va algo muy importante porque en muchas calles tendremos que poner pozos de absorción que no los hay en Puebla. Entonces, todo el agua que recibimos en lugar de que se vaya al drenaje, pues lo vamos a recibir para los, para recuperar los matos acuíces. Se agravó incluso con el pavimento con concreto con el pavimento. Claro, claro, por supuesto que sí, entonces, hay que dar soluciones, nada más cómo hacerle, no, es muy fácil decir, voy a pavimentar todo, pues la calle es para todos, sí, y luego cómo le va a hacer, yo te estoy diciendo cómo, a lo mejor en tres, cuatro, cinco años, logramos, hay aquí cerquita, la Belisario Domínguez, este Fer, el otro día llegué, la gente molestísima, 60 años, a una cuadra, o a, no sé, a 100 metros de una de las colonias residenciales más importantes del Puebla, que es la Colonia La Paz, que es donde estamos, 60 años, con calles sin pavimentar, o sea, eso no puede ser. El reto es enorme, Víctor, el reto es enorme. Sí, pero cuando hay voluntad y se conoce, y lógicamente rodearte de las personas, eso es otra de las cosas que queremos hacer, crear una nueva clase política, donde haya realmente un compromiso hacia la sociedad, y no una clase política que está demostrado en muchos casos, no quiero generalizar, donde nada más les interesan los intereses personales, que es lo que ha pasado con los partidos. Oye, Víctor, esta es una última pregunta, porque ya llegamos. Pero con esa sonrisa quién sabe cómo va a estar esa pregunta. No, tú eres un hombre de familia. Pues mira, tengo 32 años de casado, cumplo ahora en junio, tengo cuatro hijos, prácticamente todos profesionistas, el chico, la familia de mi señora también, son ocho hermanos, son ocho hermanos y ninguno se ha divorciado. Dicen que cuando empiece el primero va a ser como dominó, pero nos juntamos mucho, tanto la familia de mi esposa como el de mi parte, de mi lado, y es lo más importante, lo que nosotros estamos, el centro de nuestras propuestas es la familia, hay una desintegración familiar en las colonias, Fernando. ¿Eres un hombre felizmente casado o casado a secas? Pues mira, llevo 32 años y no es ni choro ni nada, pero mientras va pasando el tiempo, más te vas enamorando de él. Yo creo que los... ¿Quién lleva el mando de la familia? ¿Eres un hombre mandilón? Totalmente, lo reconozco. Ya somos dos, Víctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! Hasta pronto.